Hoy te traigo un bot de Telegram que no vas a poder creer. Este lo hicieron los mismos desarrolladores que Notcoin, que para los que no saben ha sido el mejor proyecto del año. O bueno, eso es hasta ahora, porque en teoría este lo va a superar. Además, ha salido hace extremadamente poco y ya tenemos fecha de lanzamiento del token. Esto es lo mejor que nos puede pasar a todos los que farmeamos, ya que sabemos cuándo vamos a poder cobrar. La misma es en noviembre y por más que todavía no la especificaron puntualmente, sabemos que va a ser del 1 al 30. Así que quédate en este video porque no podés perder más tiempo. Como todos los airdrops que hemos farmeado en el canal, mientras más participes, más vas a ganar. Y a pesar de que en bots, como Hamster Combat, sacamos extremadamente poco, todo esto puede cambiar ahora. Como les digo, la empresa que desarrolló este bot que vamos a ver son los mismos que Notcoin. Particularmente yo no participé en Notcoin, me lo perdí. Pero sé que muchos usuarios del canal ganaron hasta 1000 dólares. Y todo esto, completamente gratis y una forma muy fácil. Antes de que vayamos a ver el bot, si te querés ganar 25 USDT completamente gratis, comenta, suscríbete y dale like a este video. Sorteamos dinero todas las semanas y hoy el ganador puede ser vos. Además, siempre lo anunciamos por la comunidad de Teleram. Así que unite, te dejo el link abajo. Es completamente gratis. Al margen, dos cosas muy importantes de los sorteos, que ya las he dicho por el canal, pero también las digo por acá, es que una vez que anunciamos a los ganadores, tienen una semana para cobrar el premio. Si los contactamos y no responden, lo que hacemos es volver a sortearlo. Esto lo digo porque hay muchos ganadores que ganaron un premio hace un mes y claramente lo volvimos a sortear. Entonces, estén muy atentos a todas las novedades del canal. De todas formas, no se preocupen porque nosotros los contactamos siempre por privado. Y esto solo con los ganadores. No contactamos otro tipo de gente por privado, así que tengan mucho cuidado con las estafas. Y lo segundo, y no por eso menos importante, inclusive es mucho más importante que lo primero, es que cumplan con los requisitos del sorteo. Ya nos pasó que con dos ganadores, cuando los contactamos no se habían suscrito al canal. Les vuelvo a repetir, es extremadamente fácil. Para participar, comentario, like y suscribirse. Si ya estás suscripto, no pasa nada. O sea, no tenés que sacar la suscripción y volverla a poner. Ya está, ese paso te lo ras. Pero esto lo revisamos bien, así como también los nombres de los ganadores. Pero para, 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 eso no es lo único que tengo para vos. Ya que si llegaste hasta acá, tengo un regalo especial de la gente de PrimeXBT. Como saben, ellos son sponsors del canal y le dan regalos a toda nuestra comunidad. Lo único que tenés que hacer es, si no tenés cuenta, ir al link que está acá abajo. Ahí te creas una y automáticamente ya vas a recibir premios y regalos. Una vez que te crees una cuenta, vas a ir a esta sección, que es la de regalos. Y acá vas a poder ver todo lo que podés ganar. Esto se actualiza todo el tiempo, no importa si cumplís o no los requisitos. Además, si querés generar ingresos pasivos, como todo un profesional, podés hacer copy trading. Para esto, PrimeXBT es una de las mejores plataformas. Justamente hice un video que te lo dejo por acá, en la descripción de este, en el que te muestro el paso a paso. Además, te cuento cuánto gané en solo 24 horas. De todas formas, para que lo veas, te vas a la parte de copy trading, le haces click, y acá podés ver a todos los traders con sus ganancias. Por ejemplo, el primero, que es Copcovesting, ha ganado un total de 1.072%. Además, solo hoy ha hecho un 86%. O sea, que si hoy a la mañana hubieras metido 100 dólares, al momento de grabar este video, hubieras tenido 186. También podemos ver que lleva 36 días activos, y si le hacemos click, podemos ver su rendimiento. Ahí está, ahí lo tenemos. De todas formas, recuerden que el trading es algo de altísimo riesgo. Yo opero todos los miércoles gratis y en vivo, así que si querés aprender, ahí tenés otra opción. Muchísimas gracias a la gente de PrimeXBT por patrocinar este video. Ahora sí, vamos al bot. Muy bien chicos, tengan muchísimo cuidado con este bot, porque hay muchas cuentas falsas. Para entrar, hagan click en el link de abajo. Ahí no solo van a evitar ser estafados, sino que van a formar parte de la comunidad de bulls dentro del bot. Muy bien, si se fijan, el bot se llama NotPixel. Abrimos y le damos a Launch. Muy bien, perfecto. El objetivo de este bot es pintar píxeles en una pantalla gigante. Realmente me parece que han innovado un montón, ya que estábamos todos cansados de los Tap2B. Básicamente acá, todas las comunidades de criptomonedas de todo el mundo están pintando píxeles en una pantalla digital gigante. Entonces, acá tenemos dos objetivos como comunidad. Primero es ganar lo máximo posible, como siempre. Y segundo, intentar pintar el logo de Somos Bulls. Para esto nos vamos a tener que apoyar entre todos. Pero bueno, sigamos viendo. Para eso, le damos click a donde dice Let's Go. Y si se fijan, actualmente hay un pato. Esto cambia todo el tiempo, puede ser diferente cuando ustedes vean el video. Estos dibujos, les repito, están hechos con píxeles pintados. Si se fijan, si le ponemos zoom al pato, vamos a ir a esta parte gris. Y nosotros lo podemos pintar. Podemos elegir el color y ahí tenemos 512 y 419, que son los ejes. Para los que saben un poquito más de matemáticas, son las coordenadas. O sea, en el eje X y en el eje Y. Muy bien, pintamos. Y fíjense cómo se pintó de un amarillo más oscuro. Ahí podemos elegir el color. Vamos a pintar rojo. Pintamos y listo. Fíjense que al momento que yo estoy pintando, todos los demás píxeles van cambiando. O bueno, casi todos. Esto es gente que desde su casa está pintando píxeles en este momento. Muy bien, vamos a ir al tercero. Y lo vamos a pintar. Vamos a elegir blanco mejor. A ver si podemos iniciar el logo. Va a estar muy difícil esto al principio. Bueno, y ahí me quedé sin píxeles para pintar. Si se fijan, ahí me dice Just Wait. Tengo que esperar 9 minutos 28 segundos. Si me dicen, yo actualmente como tengo la cuenta nueva, tengo un límite de energía de 0.5. O sea, me quedan 0 de 5 energías. Esto lo vamos a ir subiendo. Después, cada 10 minutos, me dejan pintar píxeles. Y después tenemos los boosters y el shop, que ahora lo vamos a ver. Muy bien, vamos a tocar OK. Ahora vamos a tocar estas tres rayitas. Y acá tenemos a nuestro perfil. Vamos a entrar a My Profile. Acá tenemos mi perfil. Y si se fijan, no tenemos squad. El squad es el grupo o la comunidad a la que pertenecemos. Así que una vez que salga este video, vamos a crear el squad de Somos Bulls. Unite, así les ganamos a las demás comunidades de criptomonedas. Si se fijan, esto es tan nuevo que todavía no nos marca un score, o sea, un puntaje, ni siquiera un leaderboard. Si nos vamos a la parte de achievements, no tenemos nada. Y de inventory, no tenemos nada. Muy bien, si tocamos acá, tenemos los templates, que todavía no sé lo que son. Y acá podemos invitar amigos. Muy bien, les voy a dejar el link de este bot acá abajo. Si se fijan, nos van a regalar 8 píxeles a ambos. Si tocamos la estrella, este es el shop. Esto tiene un costo con dinero. Y vamos a volver al mapa. Miren cómo muchos píxeles van cambiando todo el tiempo. Ese que está ahí sin remera es Durop. Si quieren ver un video de quién es Durop, se los dejo acá arriba y en la descripción de este video. Es un video de mi canal secundario que está buenísimo. Muy bien, sigamos. Este es todo el mapa. Acá le estamos poniendo zoom. Muy bien, ahí tenemos los logos de docs. Si tocamos esto, no pasa nada. Muy bien. Volvemos a tocar los tres puntos. Fíjense, este es el squad. Vamos a crear ahora un squad de Somos Bulls. Para crear el squad necesito referidos. Así que lo vamos a crear después de que este video salga. Si estás viendo este video apenas salió, vas a tener que esperar un ratito hasta que cree el squad y lo mande por telera. Si estás viendo este video después de unas horas o de unos días, seguramente fije un comentario con el link del squad acá abajo. Muy bien, volvemos al menú. Tenemos templates. Si se fijan, para desbloquear los templates, o sea, imágenes que podemos como pegar en el mapa, necesito 64 amigos. Así que esto también lo vamos a ver más en profundidad en el canal de telera. Muy bien. Vamos a historial. No tenemos nada en historial. Acá tocamos los tres puntitos de arriba. Nos da la opción de compartir, recargar, términos de uso y privacy policy. Nada de esto es importante. Ahora tocamos el cuadrado del medio que dice 13 y nos dice que nuestro balance es de 13 píxeles. Estos píxeles son los puntos dentro del juego. Mientras más píxeles tengamos, más tokens nos van a dar en noviembre. Vamos a ver las tareas. Si jugamos a este juego nos dan 512 píxeles. Si invitamos amigos nos dan hasta 64 píxeles. Si nos unimos a un squad nos dan 64 píxeles. Por eso quiero crear el squad. Acá tenemos la parte de especiales. Si tenemos Telegram Premium nos dan 512 píxeles. Si pixelizamos nuestras fotos nos dan 64 píxeles. Si entramos a plata nos dan 16 píxeles. Y si gastamos estrellas nos dan 512 píxeles. Sigamos. Y acá tenemos las tareas más fáciles que vamos a hacer ahora. Si nos unimos al canal de NotPixel nos van a dar 128. Así que nos vamos a unir. Nos unimos. Y volvemos. Tocamos. Y listo. Ya tenemos 128 píxeles. Fíjense cómo subió a 141. Si nos vamos a NotPixel en X. Recuerden que todas las tareas que están fuera de Telegram no las tenemos que cumplir. Solamente tenemos que volver y ya está. Las podemos tocar. Y nos la dan como válida. Esto es un hack que aplica para todos los bots. Y lo pueden ocupar siempre. Muy bien. Nos unimos a la comunidad de NotCoin. Esto sí es por Telegram así que lo tenemos que hacer. Nos unimos. Volvemos. Tocamos. 128 más. Nos unimos a la comunidad de NotCoin en X. Volvemos. No nos unimos nada en realidad. Tocamos. Y listo. Si se fijan juntamos 525 píxeles. Esto es extremadamente bueno para arrancar. Muy bien. Vamos a ir al mapa. Vamos a ir a Durop. Y vamos a ver si podemos pintar esto. Ah. No tenemos energía. Seguimos sin energía. Ven. Nos quedan 6 minutos 19 segundos. Muy bien. Le vamos a dar Zoom Out. Muy bien. Vamos a tocar de nuevo el botón de los píxeles. Tenemos 525 píxeles. Y vamos a tocar los Boost. Esto es para mejorar nuestra recarga de píxeles. Para esto también vamos a tener que invertir nuestros puntos. Vamos a tocar el Paint Reward. Lo vamos a subir a nivel 2. Nos cuesta 5 píxeles. Lo mismo vamos a hacer con el Recharging Speed. Esto nos da más velocidad. Y lo mismo con el Energy Limit. Lo vamos a subir a nivel 3. A esto. A esto a nivel 3. A esto a nivel 3. Y puedo subir esto a nivel 4. Muy bien. Y listo. Recuerden que para cobrar esto queda alrededor de un mes. Así que pónganse a pintar píxeles ahora. Les repito. Apenas pueda crear el squad de Somos Bulls. Lo creo. A ver si podemos pintar el logo del canal. Recuerden que el objetivo de este canal. Es convertirnos en el canal de finanzas y criptomonedas. Más grande de habla hispana. Inclusive gracias a todos ustedes. Ya tenemos la plaquita. Está por ahí. Ahora sí. Si te gustó este video. Seguramente te guste uno de estos dos. Ahí. 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 Soy Pacu. Te mando un abrazo enorme. Y espero que tengas un excelente airdrop.